y muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romero de Rolosa bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de los dados, las vísceras y los ojos saltando hacia el público en el partido entre Mr. Pot por parte de hostia, espérate, por qué Mr. Pot, por favor, por favor pon un nombre sencillo, te lo suplico mi garganta, mi espíritu te lo agradecerá, vale Mr. esperate, voy a casi, 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 casi mejor, me espero, vale porque es que el nombrecito que me ha puesto tela contra renegados sepulcrales vale, pero es que Mr. Pot no sé qué, Arise madre mía, compañero vamos a ver esos Nurgles versus no muertos re, 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 que antes Poti, Nurgle, Arise, LLH versus renegados sepulclares de Arki, Poti, compañero me tienes hasta los potis con tus nombrecitos porque, ya os digo que me hace un esguince cerebral cada vez que tengo que retransmitir este partido compañero lanza renegados sepulcrales que le han ganado el lanzamiento eh, dos equipos que, ojo, este partido pinta muy guapo eh, por parte de Mr. Pot, creo que ha comprado la bestia que antes no la tenía si más, no me equivoco eh, las cabritas creo que he comprado otra cabrita también vale, a ver perdón a los jugadores de Mr. Pot les voy a llamar solo por de peste porque los nombres que tiene ya os digo que me hace un esguince en la lengua posiciones muy agresivas por tanto de ambos jugadores ya no es como jornadas anteriores eh, esta tercera jornada que bueno después del partido pondremos la clasificación anticipación recoge el balón el equipo de Arki esos renegados sepulcrales que cascan la primera que lo buen puntos suspensivos casca la segunda que flechita se viene la tercera obtención no es con golpe mortífero todavía igual el golpe mortífero lo están ojo, cuidadito porque tenemos el calor extremo lo cual puede mandar a algún jugador a banda Thorac Ancestral sobre el cagón el cagón que aguanta pero ahora mismo ya tiene control sobre dos jugadores con esa momia otro tercer jugador controlado el eructo oye ojito como ha empezado Arki ha empezado diciendo eh el terreno para mi igual la caja baseada pero la protege bastante bien pero aún así no sé si eh podría ser peligroso por parte de Arki el que esta cabrita que está libre no le pueda meter ahí un zambombazo pero claro esto lo estamos viendo nosotros en la repetición cómodamente tranquilamente unas patatas fritas una cervecita y todo lo que quieras pero claro en el campo hay que ver se ven las cosas de manera totalmente distintas eso tenerlo en cuenta todos los que lo estáis viendo que todos desde el banquillo lo vemos muy fácil vale controla al blitzer tumulario y a ese zombie zambombazo sobre el peste que ah no perdón coño peste le da un zambombazo a la momia que besa el suelo retrocede un poco posiciones si nos estamos fijando esto no es como las primeras jornadas donde la gente jugaba más táctico donde la gente aguantaba filas la gente ya tiene más ganas de ganar las puntuaciones las tablas ya se están viendo ahí ya se están empezando a desmarcar algunos frente a otros y eso compañeros hace que las hostilidades sean más incesantes que las ganas de robar balón o de meter el touchdown sean mayores porque en esta competición hasta el rabo todo es minotauro zambombazo sobre el cornudo de no sé qué porque está censurado y uy ojo que falla la aceleración hace retrol consigue esa posición dominando esos tres jugadores muy buena posición para meter una momia con defensa ojito que le sale león no le pega por feo es tan feo que no vale ni para pegarlo por favor hostia tiene aquí es un esqueleto oh siempre me he preguntado ahí pues parece un esqueleto y digo pues no pensé que era un blister tumulario camuflado ojo porque ya empiezan los tentáculos del mocoso el mocoso que saca el tentáculo y no fracasa por lo tanto toma posiciones arqui vamos a ver cómo responde mister pot potinurgliaris lh madre de viejo poñero madre de dios a ver si por favor nos pone en comentarios vale o sea todos atentos en comentarios ponerle todos poti que es poti aris lh nurgle tomorrow night vale cascajo que le mete el eructo que le abre chapa y no se queda en el campo a comer un poquito de hierba lo que pasa es que esta hierba tiene que estar como la mierda pero sin el como cazamombazo sobre la momia que ojo abre chapa y no otro que ha dicho que este se quiere tumbar un poquito a echar la siesta que ha dicho que ha hecho mucho en el partido toma control de no he entendido muy bien esa jugada pero bueno cada uno tiene sus jugadas sus estrategias y es lo bonito de este juego es lo bonito es lo bonito que no hay dos partidos iguales a no ser que sean los que te sean en las dobles calvas todo el rato esos partidos se repiten cada dos por tres abrones puto nufle vale cambia de posición intentando un poco guardarse detrás de la otra momia por cierto tiene las dos momias ya con defensa ojo esto esto es muy top vale zambombazo que igual aquí es igual 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 puede complicarsele porque le ate ahí lo tenemos el 6 solo lo sacan cuando sale el blandito al lado la bestia de nufle está estudiado cuando tiene el blandito al lado es cuando saca un 6 intentáculos eso no falla compañeros vale se viene zambombazo sobre la momia flechita del amor por el pedorro a luna luna negra luna creciente luna durmiente busca un poquito meter presión sobre balón uy aquí uy aquí ay por favor que no lo tengamos que lamentar vale taggea jugadores la verdad es que los dos jugadores esta liga hispana la liga que parte la pana nuestra liga de siempre nos está dando jugadores que estos son los los Leo Messi del de Blood Bowl estos te cogen el dado y te hacen una carambola ojo el doble calva fresquita que le ha salido y ahora doble flechita para que sea también el fresquita libera espacio para toquetear balón presión sobre se lo ha olvidado pegar aquí y eso que tenía el apoyo para que fuera doses igual esta hostia yo no lo hubiera perdonado igual esta hostia yo no lo hubiera perdonado pese a que lo mismo te juegues y que si hubieras desactivado pero a mi me lo quitabas un jugador importante del campo vale estaba en bombazo frechita nada de momento no estamos teniendo nada serio los dos jugadores muy agresivos muy buscando la victoria cambia de nuevo de banda hostia yo esta no la vi venir ha dado el empuje se la ha jugado madre mía Arky madre mía Arky tiene los cojones como el caballo de espartero flechita yo esta habría tenido miedo no lo siguiente pero bueno flechita de nuevo para separar a ese bestia de nurgle que ahora mismo ya no es tanta amenaza sobre los jugadores blanditos nueva presión por parte de mister pot mister mister pot se viene a la cabra se viene a la cabrita se viene hacia la momia esa momia que ahora mismo se va a llenar un chascarrazo vale retrocede posiciones un poco para que no haya el avance claro está haciendo está Arky está atacando muy bien y mister pot está defendiendo muy bien lo que igual está haciendo esta situación un poco tan parada que lo que se está haciendo es eso uno está atacando muy bien otro está defendiendo muy bien son dos grandes jugadores no lo olvidemos que esta gente sabe 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 lo que hace sabe lo que dice sabe lo que juega vale renegados sepulcrales turno 5 el tiempo se le echa encima ahora es cuando todo el mundo o se centra o la caga redroll para pegar ha habido redroll ha habido redroll no ah no no perdón ha habido doble golpeteo ojo porque falla tentáculos no no ha fallado tentáculos ha fallado no ha fallado no ha fallado tentáculos éxito éxito ha acertado tentáculos se busca y con que uff 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 madre mía ahora mismo la jugada yo no la estoy viendo por más que lo intento esforzarme pero se va solo yo creo que le llega balón le llega balón pero como lo ha cubierto un poco más ahí está uff teniendo Mr. Pot un redroll vale 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 romeo cállate que tú no sabes jugar y esto sí romeo cállate la boca anda cállate pesado que me tienes aburrido no hombre perdona vale vale de nuevo a la carga Mr. Pot Mr. 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 Pot eeeh flechita que no lleva mayor importancia vamos a ver ojo se ha hecho espacio para 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 y yo habría tendrido el redroll yo habría tendrido el redroll porque con los turnos que le quedan igual con un poco de suerte de balón habría careado fuera porque este no tiene placa esquiva no este solo esquiva con un placard le habría valido porque el otro tiene placard con un war in air habría sido suficiente pero a ver si ahora claro tiene que targetear aquí porque se le puede venir aquí y hacer el pase el jugador falla en la esquiva que no tira el redroll y nada nada un 9 pero nada simplemente se queda a morder un poco esto de aquí vamos a decir el césped pero es que sinceramente este campo da mucho de asco este campo mira que campos pero este ojo que ha pasado ha fallado la aceleración quien ha fallado la aceleración este uff uff vale se libra del golpe pocos turnos se viene toda la emoción toda la emoción en los turnos que queda ahora mismo arqui tiene que meter a un jugador cerca de la línea de touch porque si no no marca así que todavía hasta el rabo todo es minotauro y zambombazo que si que se lleva la luna negra por parte del pedorro que le ha cascado ahí ha dicho me he comido unas alubias te la vas a gozar pa ti solo pa ti solo vale la esquiva 4 es loco y esa esquiva 4 es tan loca uff y esa esquiva si que no la he visto se viene con el balón ojo ojo a ver la contraofensiva de la ofensiva de la contraofensiva por parte de arqui por parte de esos renegados sepulcrales que ahora mismo la superior vida numérica hostias esa doble calva oh esa doble calva en el turno 7 a punto de touch todos somos arqui manos arriba por ese arqui tenía que hacerlo tenía que hacerlo y se ha llevado una doble calva a 4 casillas de marcar el touch en su ataque madre todos somos arqui en este momento tío o cuando la típica que cuente ya sale un 1 en la aceleración todos somos arqui manos arriba arqui te queremos ahí no tiran al corredor necrófago el cual está más cerquita vamos a ver si consigue ojo porque no no lo consigue como se ha visto como se ha visto el doble one and nine one and two one y agárramelo tú y le me ha agullado para el próximo partido lo tendremos pero como se ha visto por favor como se ha visto aquí el doble one and nine que mister pot oye pues mira menos mal que no me hizo ni puto caso y no tiró el reroll aquí porque entonces no habría tenido ocasión de ahí de robar balón porque lo más seguro que podría bueno más seguro tendría una oportunidad de coger el balón cerca del touch y marcar en su turno ocho ahora mismo las posibilidades se han ido a tomar por nuble el balón lo tiene complicado no lo siguiente zamombazo va a intentar hacer alguna heredita patada en la boca y no ese nueve pero luego en la herida ese seis ha sido triste flechita sobre la línea putrido que eso no vale pana ahí no es ni flechita del amor eso ya es una cosa muy desviada del género vale zamombazo flechita que no le vale del todo si quiere intentar a ver no llega no llega no 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 llega de ninguna de las maneras no llega de ninguna de las maneras madre mía todos somos arqui en esa jugada esa doble calva que le ha condenado porque igual cambiaba mucho calmarcaba en el turno 8 como una jugada eh como una jugada decide tanto un partido y magistral mister nulgre o sea mister pot mister pot mister nulgre ahí estamos magistral mister pot guardándose ese reroll para el momento clave el momento justo yo ahora mismo no soy mister pot yo ahora mismo ya os digo que allí habría gastado reroll antes y le habría cagado monumentalmente pero menos mal que estos jugadores son mejores que yo porque madre mía que tensión se ha vivido en ese momento que que uff no hay palabras no hay palabras compañero hay paradas como la hostia que se ha llevado herida grave sobre la momia hostias como se le ha uy regeneró regeneró ay papá quien la ha regenerado madre mía porque entonces si que se le ponía el partido de nalgas a arqui un partido que tampoco es que digamos que haya tenido excesiva suerte y si que sabiamente ojo tres líneas que se le van a pastar por el calor a mister pot y madre mía creo que es un blitzer tumulario creo que se le ha ido un blitzer tumulario a arqui un corredor necrófago un blitzer tumulario si señor y el otro corredor necrófago hostia duro la hora de calor durísima la hora de calor para para arqui que sin haber podido marcar en el en su turno de ataque ahora pierde gran potencial de sus jugadores uff aquí mister pot colega pásame los números de la lotería porque a ti te han mandado a tres líneas de mierda y el cambio hostia hostia aquí no 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 compañeros no no compañeros el carrusel de emociones arqui tiene que estar ahora mismo cogiendo el teclado este hallándolo al estilo heavy concierto de heavy metal porque madre mía madre mía la que le acaba de hacer un nufle con esto uff doloroso 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 como el puñetazo que le ha metido en la boca que le ha quitado una muela pero simplemente ha sido la muela del juicio por lo tanto no tenía juicio así que simplemente ha quedado en el suelo nuevo ataque recogerá mister pot putri putriostias este vamos a llamarlo federico porque tal oye fuera de bromas e irriándonos poco la ola de calor la avenida mister pot como como picha al culo tres líneas a cambio de un corredor necrófago un blister tumulario y el otro corredor necrófago o sea igualdad poca compañeros un hito que se come y ahí nada porque tiene placar así que warinane en la cara busca una percepción todavía más ofensiva se ve se ve ganador se ve cómodo con este touch que veamos donde está el balón ah vale ahí joder nos querían hacer la de donde está la pelotita que asco de este campo ay que asco ay que asco por favor aquí que los jugadores en esta zona por favor se le pide a los jugadores que caigan boca arriba porque el que caiga boca abajo y bese eso luego no va a poder besar a su madre en un año flechita del amor sobre el pedorro que no hace nada eh rodea a este jugador para intentar los dos daditos o va a intentar la apuñalada trapera vale de momento le mete el zambombazo que es efectivo bajo lesionado a paleor se ha roto se ha roto y ya ha regenerado momia por hinchado no está mal eh que los dos se hayan regenerado esto me parece justicia divina y seguimos con las hostilidades en este partido plagado de emociones ambos contendientes nos están dando una clase magistral en esta liga hispana la liga la liga que parte la pana y demuestran una vez más que hasta rabo todo es minotauro fan bombazos sobre cara angelical a ver si joder vamos a ver por favor cara angelical esta tiene una cara que no la besa ni su madre por favor vamos a decir las cosas como son eso no es angelical eso no es angelical cuando estuviera vivo a lo mejor era oye a lo mejor es para darle un meneo pero ahí no es angelical zamombazo sobre la momia tacar ancestral que menos mal que está cayendo boca arriba boca abajo tiene que darle esas cosas para los zombies zamombazo sobre lo buen por parte del cagón que nada se ha hecho cacotas avanza posiciones Mr. Pot buscando ese touch tan ansiado ahora mismo Arki está sufriendo muchísimo tanto por las ola de calor como por las heridas aunque no son heridas claves menos mal que esa momia ha aguantado y ha regenerado esa herida porque perder una momia con defensa duele duele todos sabemos lo que es tener una momia tenerla cariño desde que le has puesto su primera venda zamombazo en esto es Sparta que hostia vaya 11 pero luego un 5 que triste todos sabemos eso lo que estábamos diciendo ponerle las primeras vendas a nuestra momia llegar a que la momia coja defensa y que luego se muera y dices tú pues me cago en todo es lo que hay compañeros es el ciclo de la vida ya lo dijo muy falsa estábamos mal que se viene sobre el potricornudo peste que no perdón por parte del potricornudo peste y ahora mismo Mr. Pot está cómodo se está gustando a sí mismo está diciendo ay por favor ay por favor que Mr. Pot sea con nosotros eh Arki que intenta buscar líneas de defensa mete a la momia con defensa propiamente dicho pegando al putrefacto a esa bestia del Nurgle que nada triste con ese 3 jode macho también Arki compañero dime los números de la lotería para que compre los contrarios flechita que ahora mismo no vale para nada simplemente para afianzar posiciones la bestia se levanta la bestia más más bestia que nunca rodeadito a la momia que no va a ser para patada obviamente vale que a lo mejor le casquen una guaya atención que retron le viene bien porque le sale calvorota guarinai calvorota pow dice que es mejor calvorota pow donde va a parar zambombazo a la momia ojo ojo a ver no creo que haya patada pero retrasa no se ve cómodo en esa situación mister pod bueno bueno ahora mismo mister pod yo creo que está haciéndolo bien en no buscando una ofensiva y que no tenga opción arqui de recuperar todo esto porque le han dejado le han dejado lo que es en pelota picada con esa ola de calor que ya siendo justo vale y sabiendo que a mi toda esta gente me parecen maestros del bluble cada uno de los jugadores que están en esta competición me parece maestros del bluble está sabiendo que mister pod sabe que si recupera todo esto que tiene gran posibilidad de recuperar casi todo esto es el núcleo de ataque de uno no muerto renqueantes que ahora mismo están más renqueantes que muertos bueno más o menos por ahí le andan vale zambombazo ahora mismo ya la ofensiva es adiós hostia terrible el reroll que no te has guardado compañero pero tampoco has tenido oportunidad de guardarlo vale recupera jugadores flechitas sobre el hinchado pedorro el dieter pústulas que separa jugadores para liberar a ese zombie que cuidado cuidado que fallan las aceleraciones madre mía aquí fernando alonso lo pasaría muy mal se vienen dos daditos sobre balón otra aceleración que se falla vamos vamos poboazo que se viene al ball carrier vamos a ver se ha paleado ostias Araki 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 ha sacado las manos arriba está con su propia genki dama y no ha regenerado pero bueno es ha paleado el siguiente partido está no creo que ha paleado no perdón a paleado el siguiente partido no está es magullado el que es para el siguiente partido está no lo estoy diciendo al revés o estoy diciendo al derechas bueno no lo podremos ver a ver creo que es a paleado que lo estoy diciendo bien no que se juega que el siguiente partido no lo juega bueno magullado no juega este partido a paleado no juega el siguiente vale vamos a ver cómo se recupera el balón en este turno 15 o cómo se llega a un empate ahora mismo Araki ha hecho magia ha hecho soñar a cada uno que hemos levantado el culo después de decir hostias que se viene se han bombado pim pam pim pam Mr. Pot se está haciendo un poco sitio a palos recupera el balón vuelve a la carga Mr. Pot que busca ese touch busca ese 1-0 pero que le daría la victoria con los turnos que quedan no sé cómo va de movimientos pero va a andar muy justo para llegar a touch si mal no me parece a mí va a andar muy justo atención tentáculos ahora mismo ya esto es un carrusel cada partido como lo estamos viviendo ojito ojito gente calvorota dado que se va a pastar este le llega este le llega no sabemos si el ball carrier le llega o le va a tocar hacer el pase último turno le da el pase el pase es bueno blitz sobre en línea zombie el blitz es bueno y se viene el touch turno 16 en un turno de locos ojito y marca en un partido hostia que frenético hostia que partido hostia que locura verdaderamente sabéis que yo suelo decir hablar bien de los dos oponentes porque no me parecería justo hablar mal o sea decir que una jugada es incorrecta o no pero Arki ha hecho magia Arki ha hecho 1-0 pero hay que decirlo que si teniendo todo lo que le ha faltado en el partido Arki ha hecho magia Arki ha demostrado una manera de jugar buenísima Mr. Pot igual madre mía que partido si este para mi personalmente después de que sea además el último partido de la jornada para mi es el mejor partido mi enhorabuena a los dos absoluto partidazo por parte de ambos jugadores que nos habéis ofrecido yo os tengo que dar las gracias por dejar que estos partidos los podamos ver porque es que espectacular como hasta el último jodido minuto hemos estado en tensión hemos estado con el corazón en un puño todos somos Arki todos somos Mr. Pot todos somos liga 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 espana tan bombazo que se viene pim pam pim pam Arki que se está desquitando por cierto que asco me está dando el suelo este por favor Mr. Pot cambiarme de treno vale zambombazo brazo roto bueno pero es una línea uno de estos que vamos creo que estás despedido menos capacidad de pase pero bueno pero probablemente esté despedido el pasecito que lo falla y partido verdaderamente loco un partido precioso donde todo todo estaba por decidir y ahora como soy medio idiota le da donde no es vamos a ver esos puntitos compañeros por parte de Mr. Pot el cornudo de peste 7 puntitos que se lleva el touch y el MVP la bestia de Nurgle lleva 2 puntitos ni tan mal Lorenz se lleva esos 2 puntitos de herida y es MVP y 10 repústulas y cara angelical joder que no estén donde le veis por favor la cara angelical a este hombre si es más feo que pegar un padre con los cazos pero bueno se ha llevado 2 puntitos y como lo prometido es deuda vamos a ver como van las clasificaciones después de esta jornada número 3 encabezada por Dan Dan la bestia más más bestia que nunca con esos 7 puntitos Mr. Pot se coloca en una segunda posición con otros 7 puntitos Iñagi con esos orcos negros se va a 7 puntitos chancla voladora con esos orcos sin ser negros estos son orcos verdes con 4 puntitos en quinta posición Romeo Dolorosa con esos no muertos esos morbeles con 4 puntitos muy seguido de Vikingo OP con esos 4 puntitos con esos elfos oscuros por cierto estos dos en el siguiente Romeo vs Vikingo OP es el siguiente enfrentamiento tenemos a Elraz que también hizo un gran partido con esos 3 puntitos cruzado 17 con esos 3 puntitos Arki con 2 puntitos y Ferto cierra la clasificación con esos renegados del caos y ese puntito que lo está resintiendo muchísimo las bajas porque es un equipo donde está sufriendo bastante sin más gran jornada verdaderamente mi enhorabuena a cada uno menos a Romeo que le den por el culo y gran gran jornada verdaderamente muy buen Blood Bowl muy buenos jugadores y muy buenas personas sin más nos vemos en el siguiente Agur Benur y y y y y y